Dicen que el robo perfecto no existe, pero claramente esa frase no la conocían los ladrones del Museo Gardner, quienes hacen ya más de 31 años realizaron una ejecución perfecta para robar más de 500 millones de dólares en obras de arte. Y es que fue impecable lo que realizaron. Llegaron vestidos de policías dos hombres a las puertas del museo, fingieron estar agitados, tocaron las puertas y dijeron, oigan, nos acaban de reportar un robo dentro del museo. Los guardias de seguridad les abrieron las puertas del museo. Y sí, había un robo, pero que les iban a realizar esos mismos hombres, los cuales amordazaron la seguridad, y durante una hora y 21 minutos se dieron vuelo para desmontar 13 piezas. Había piezas de Vermeer, había piezas de manet, de gas, y claro, la joya de la corona. Tempestad en el mar de Galilea de Rembrandt. Y así, como de intempestivamente llegaron, así de intempestivamente se fueron. Y nadie ha sabido qué fue lo que sucedió. Se investigó la mafia irlandesa, la mafia local, ventas internacionales de jeques, movimientos de dinero, movimientos de lavado de dinero, inclusive el narcotráfico mexicano. Pero al final todas las investigaciones dieron con pared y no se llegó a nada. Inclusive, en 2017 se ofreció una recompensa de 10 millones de dólares. ¿Y saben qué pasó? ¡Nada! No hubo ningún comentario, no hubo ninguna aparición, no hubo ninguna información que arrojara acerca del paradero de esas piezas. Tristemente, nunca más la humanidad las vuelve a ver. Y para ser todavía más nostálgico o poético el hecho, siguen los marcos de los cuadros intactos dentro del museo. La diferencia es que no hay piezas y simplemente parece que están aguardando su regreso. Otro más de los misterios de la ciudad de Boston. Pero bueno, la maravilla del arte, la malicia de la mente criminal y al final del día, las anécdotas. Yo soy Joel Escobar. Esto es 1.61. Esto es 1.61.